De otra forma no se puede comprender De ti estoy profundamente enamorado Necesario ya era hacértelo saber Hacerte ver que yo te amo Que en mis sueños tú no dejas de existir Que me tienes totalmente cautivado Con tu forma de mirar, de sonreír La voluntad sencillamente me has robado Necesito decírtelo, que tú sepas que te amo Es preciso que entiendas que te estoy necesitando Que ya nada me importa, solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya y tú ni cuenta te habías dado Dímelo con tus ojos, que es más que suficiente Que para ti ya no te soy indiferente De otra forma no se puede comprender De ti estoy profundamente enamorado Necesario ya era hacértelo saber Hacerte ver que yo te amo Que en mis sueños tú no dejas de existir Que en mis sueños tú no dejas de existir Que ya nada me importa, solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya y tú ni cuenta te habías dado Dímelo con tus ojos, que es más que suficiente Que para ti ya no te soy indiferente Dímelo con tus ojos, que es más que suficiente Que para ti ya no te soy indiferente Dímelo con tus ojos, que es más que suficiente Si recibes mis flores y mi tarjeta Ponlas en la mesa, cuéntale a todos Que hay un loco obsesionado contigo Que le falta un tornillo, que se siente poeta Recomiendo que rompas mi tarjeta Si no quieres problemas con tu marido De algún modo tienes que ser discreta Aunque no te deje en paz Aunque no te deje en paz la conciencia Que nadie sepa que soy tu amante Y que en la cama hacemos arte Que nadie sepa que a escondidas nos entregamos Hasta quedar sin vida Si recibes mis flores y mi tarjeta Ponlas en la mesa, cuéntale a todos Que hay un loco obsesionado contigo Que le falta un tornillo, que se siente poeta Recomiendo que rompas mi tarjeta Recomiendo que rompas mi tarjeta Si no quieres problemas con tu marido De algún modo tienes que ser discreta Aunque no te deje en paz la conciencia Que nadie sepa que no te deje en paz Que nadie sepa que soy tu amante Y que en la cama hacemos arte Que nadie sepa que a escondidas nos entregamos Hasta quedar sin vida 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 Si te digo que te extraño no me creas A veces no sé ni lo que digo La soledad La soledad hace un nudo en mi garganta Y suelto palabras sin sentido ¿Cómo voy a extrañarte si sigues aquí? ¿Cómo te echo de menos si tú fuiste así? No te extraño porque no te has ido Cuando cierro los ojos te miento Y dibujo en mi almohada tu cuerpo Y me hace el amor tu vacío No te extraño porque estás conmigo Aún escucho tu risa en mi oído Y tu ausencia me abre la puerta Y me deja a solas contigo Si te digo que te extraño no me creas A veces no sé ni lo que digo La soledad hace un nudo en mi garganta Y suelto palabras sin sentido ¿Cómo voy a extrañarte si sigues aquí? ¿Cómo te echo de menos si tú fuiste así? No te extraño porque no te has ido Cuando cierro los ojos te miento Y dibujo en mi almohada tu cuerpo Y me hace el amor tu vacío No te extraño porque estás conmigo Aún escucho tu risa en mi oído Y tu ausencia me abre la puerta Y me deja a solas contigo No te enamoré No te extraño porque estás conmigo Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ellos es más que amor Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ellos es más que amor Que no debo tener más que amor Entre lo peor, de lo peor, soy lo peor Abrego todos los defectos en mis locas actitudes Y me fallan las virtudes con tu amor Entre lo peor, de lo peor, soy el peor Un individuo insoportable, muchas veces indeseable Sé que soy inaguantable con tu amor Que tanto amo, soy lo peor Y no hagas caso de mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento, no hagas caso por favor Por cada hora de extrañarte como un beso Un beso tuyo para mí no tiene precio Y para amarte como así necesitarte Soy el mejor Soy lo peor Soy lo peor Por cada hora de extrañarte como un beso Un beso tuyo Un beso tuyo para mí no tiene precio Y para amarte como así necesitarte Soy el mejor Un beso tuyo para mí no tiene precio 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 Deténgase señora Sé que me está mirando Hace más de una hora Me viene provocando Deténgase señora Detenga este tormento Tan solo me acalora Y me quema por dentro Deténgase señora ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, ¿cómo estás? Bien Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien ¿Qué hagan así? ¿Te gustan la copita? Sí ¿Puedo? Siéntese Muchas gracias Siéntate, por favor ¿El dinero? Sí, yo me intento Sí, yo me intento Sí Pero ya lo de qué Ya lo de qué es muy celoso No, no Le sacaste un boleto de avión Sí, de avión Sí, regreso Es más del anillo y Ya Ya Entonces, no tienes compromiso Ya, no tengo compromiso Yo tampoco Ya se hizo, ya se hizo Y yo no sabré un poco Ok No, pues me parece perfecto Bueno, vamos a aventar por eso Sí ¡Avendaremos! 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 Y a quien de quien la adora Y hoy la lleva del brazo Si usted viniera sola Sería otro nuestro paso Hola por tu conversación, te viste guapísima, me encanta, siempre te estoy viendo, me encantaste Te paso mi número y salimos Claro que sí, pero tú vienes con tu esposo, con tu novio, con tu pareja, no sé qué sea Pero no importa, no importa Si vivieras sola, sería otro nuestro paso Deténgase señora, que pierdo la cordura Podría besarla ahora, pero es una locura Como eso no es correcto, no voy a enamorarla Pero algo le prometo, jamás voy a olvidarla ¡Suscríbete al canal! Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Para así llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta Quiero una respuesta Y la quiero pronto Y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado a otro tonto Dije no mi amor Dije no por favor Dije no por favor Y que al menos en eso El primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo Yo te di mi corazón Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Para así llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado a otro tonto Dije no mi amor Dije no mi amor Dije no por favor Dije no por favor Dije al menos en eso El primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo Yo te di mi corazón Por dos estamos idos de la mente Desde que nos queremos Desde que nos amamos Estamos casi locos de arremate De tanto que nos vemos Y nuestro amor nos da amor Pasamos días y noches siempre juntos Gritando pero fuerte Que nos queremos mucho La gente nos apunta con el dedo Pero que nos importa Yo de eso nada escucho Los dos estamos idos de la mente Andamos como locos Por el mundo perdido Tus brazos se parecen a los míos Tus ojos y mi cara Se encuentran confundidos Pasamos días y noches siempre juntos Gritando pero fuerte Gritando pero fuerte Que nos queremos mucho La gente nos apunta con el dedo Pero que nos importa Yo de eso nada escucho Los dos estamos idos de la mente Andamos como locos Andamos como locos Por el mundo perdido Tus brazos se parecen a los míos Tus ojos y mi cara Se encuentran confundidos Se encuentran confundidos Lo he intentado Lo he intentado He probado Otras bocas Otros besos He fracasado Pues me siento De tu vida Yo tan preso Lo he intentado Y no he podido Y no he podido Pues tu recuerdo Sigue vivo Corazón Para olvidarme de ti Le he pedido Al eterno Que me ayude Intenté ya olvidarte Y no pude Es inútil Es inútil Porque tú eres Mi obsesión Para olvidarme de ti He buscado Un cariño diferente Y es en vano Porque vives En mi mente Y por ti Adelantir Mi corazón Para olvidarme de ti Le he pedido Al eterno Que me ayude Intenté Intenté ya olvidarte Y no pude Y es inútil Porque tú eres Mi obsesión Para olvidarme de ti He buscado Un cariño Diferente Y es en vano Porque vives En mi mente Y por ti Y por ti Adelantir Mi corazón Música 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 Trigueñita hermosa Linda Vas creciendo Como los capomos Que se encuentran En la flor Música Música Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande fervor Música Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mi Música Tú mi chiquitita Fin que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Música 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 Trigueñita hermosa Cuando tomo vino Siento tantas ganas Siento tantas ganas De contigo platicar Música Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Y en ti me pongo a pensar Música Música Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mi Música Tú mi chiquitita Fin que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Música 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 Música